Tiene que saltar Fuda no alcance Si, ahí está A ver, vamos a intentar de nuevo Canción Puta Ay, me falta wey No es que No es que no llegue Me haya pasado, me falta yo A ver Cúperlo, pero Ah, si, que pene wey Pene pene, si una caja roja wey Total, matando monos, lo compter sí Ya, ahorrí Bueno, ustedes haganlo Porque ustedes tienen más tiempo No están hablando Con el micrófono y están grabándose con Con el riesgo del tiempo y wea No, en esta wea le giramos Así que vamos girando Rrrr No, no, no Soy un trompito, soy un trompito Trabajo, crato Que mi Que mierda Ah, si, está bien Dice que chucha, la puse al revés A ver qué, ah, vamos a grabar Si, vamos a grabar Vamos a grabar, vamos a grabar Si No, 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 no Ya, vamos a disparar Vamos, crato, vamos, crato Rrrr Una vez abierto esa mierda Esa mierda A ver Sigamos adelante No, no, no No sé si bajar o subir A ver, vamos a subir Ya, cualquier monstruo Cualquier monstruo feo Y cualquier chocolate No, no Vengan, cojo mucho mal Oh, no Oh, wow ¡No, no, no! ¡Qué relajante van a ser esta mano! ¡Uy, estoy matando monstruos! ¡Mami, mira! ¡Me mato, matando! ¡Escucho, hermano! Ya, ahora que me corté, ahora que me muere ese reactivo... Sí, hay que bajar. Dije que hay que bajar. ¡Oh, mierda! ¡Puta! ¡Bien, weón! ¡Bien, bien, bien! Me cortando la X. Sí, era por acá. Aquí está la cajita mágica. Bien, nos faltan dos ojos más. Son de los ojos que me voy acordando yo, sí. No me lo sé todo. En total, este juego no... no se da tanta energía. Sí se sabe pelear. Ya veo que me matan. ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! Ya. Estamos subiendo. Ya, ahora sí. Por acá. Sí, sí, weón. ¡Wiii! ¡Wiii! ¡Nooo! ¿Puedo hacer esto? ¿En serio puedo hacer esto? ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué espectacular! ¡Ni me la puedo golpear! ¡Tudo real! ¡Tudo real! ¡Qué delicado el Cretos, güey! ¡Cretos, güey! ¡Le dije Cretos, güey! ¡No creas tu video, güey! O sea, ni siquiera pueden decir que yo tengo una mala pronunciación en inglés, sino que... ¡Cero con la mierda, güey! ¡Bien, coche! ¡Tudo real! ¿Quieres tú también, güey? ¡Tudo real! Agua, guón ¡Oh! ¡Me pegó! ¡Todo! No sé por qué el otro se cayó, pero bueno... Vox simpáticos de todo, güey... ¡Huuu! ¡Increíble! El... ...el... ...Go the World Collection, güey! Todo de PlayStation 2, hasta los bugs lo incluyeron, güey! La raja, güey. No, güey, no, güey... Y yo tengo que meter que... ...y cuando jugué la PlayStation 2... ...ehhh... ...ehhh... ...la versión de... ...Gappa normal, güey... ...no la jugué doble gappa... ...y veía los videos. O no los veía. Ooo... O no los veía o... Se escucha como raro, es como si me estuviera... De no lo piensen, vale el control Ya O no los veía o los veía en calidad, pero mierda Puedo disfrutarlos en calidad alta Un rato que es físico Lo he hecho junto a la cabeza, a la cabeza, a la escalera Que hermoso Que fucking hermoso No, me estoy cuidando, tengo que ir para allá ¿En serio? Nunca lo sube Ah, soy claro que puedo saltar a la chucha Mira, menos mal que no lo tomé Algo me decía que no lo tomara Ya estamos lleno Tan 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 Bien Medusa culeada, derrotan al tiro a las medusas En serio, derrotan al tiro a las medusas Aunque especa Especa que te... Hija de... Especa que te hagan esa hueá Y te peguen con un golpe aunque tenga lleno al tiro Al tiro No 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 y ahora me gusta el pelvo guapa si quieres convertirte en piedra te gusta esta piedra te gusta la dura bien y yo con mi guia soy super alegre decapitán de persona bueno estamos subiendo aguanta la zorra que arriba esta la pura zorra esta la pura zorra bien la pura ah no mentira no mentira soy crato soy crato no me crees mira oh mierda me cago no se quien me esta mandando mensajes pero bueno soy nocioso nocioso había uno bueno no voy a mencionar el nombre pero había uno que se desconectaba y desconectaba cada rato y de repente me mandaba un mensaje como oh estoy en una guia yo no quiere decir que me vea jugando play 3 estoy haciendo una guia asi que no no se confian de eso bueno ahora si tiene tanto tiempo libre para conectarse desconectarse mandando mensajes etc vastly se me engañan se me garaje nunca hubo nunca hubo nunca hubo perfecto perfecto querida Arrovanta con Kriela, arrovanta con Kriela Vamos, vamos, vamos ¿Qué? Oh, está bien, ¿por qué tengo esa manía de verdad en la X? Ahora, ¿es el cuadrado lo que quiero? Eso, eso, otra vez, vamos de nuevo Puta, ¿qué es lo que quiero hacer? Puta, ¿qué es lo que quiero hacer? Mira, no me gusta Acá está la última, mami Bien, ahora atrás Está bacán, güey Aunque yo ni cagando me subiría ahí, pero bueno Conchetumare corre Te rompo el cuello Te rompo el cuello Y sigo con la cuerdita Te rompo el cuello Y sigo conchetumare Hijo de puta, no te cago Pero esta gueta se ve chistosa Bien, güey ¿Quieres hacer el triangulo? Oh, ya Mira la curiosidad de que hacía el triangulo Ah, quieren güeyarme Quieren güeyarme los hijos de pérdida, ay, ay Katos está en el No se que va a gancado ¿Sol? pero alguien me esta hablando en el skype pero bueno, debía haberlo cortado el skype Hay que escuchar a esos ríos como el skype No puedo de la madre Ni 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 conchetumare Perro culiao que erifuueveano Buah No, 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 ahí acabo Ya Sí creo que quiero proponer pasarme esta tabla Mim, ¿Cuánto tiempo llevamos? ¡Shao! Buen último... Bueno ya Llegamos como, creo que... Como veinte minutos de hoy ahora ¿Como estaba denunciando? Estamos bien ¿Quién toca a la puerta? ¿Quién toca a la puerta? ¿Quién toca a la puerta? Bueno, vamos a... Directo, para devolvernos más o menos al principio Sí, bueno, ya, es como que comenzando así ¿Quién es el que toca a la puerta? Vamos a ver quién es Ah, son dos de esas dos... Son dos de esas dos... Ah, bueno ¿Cómo están, chiquillos? ¿Está en tu tiempo? Bueno, les tengo un regalito Una flecha en los huevos Vamos a ver a los hermanos. El hermano, son trillillos, qué lindo Flechas en los huevos, el huevo Ah, son cuatro. Uy, tu boquilla la culia No, mierda Bueno, es la manera más óptima de matarlo, ¿pá qué vaya a ir allá a pelear y todo la hueva? Está bien, no, está bien No, coger la sangre Coger la sangre Hola, mi visitor Bueno, me agarre y no me quita A ver No, pues sigo ¿Para qué iría a subir, bueno? Y tengo que bajar mmmm ya sigamos uy estamos más cerca ¿qué de acá? oh un video oh la matriz con cheto mario uuuuh una teta no me miren las tetas Kratos soy el oráculo y quiero que me vean las tetas mmmm mira le toco las tetas no me toques las tetas Miles soy un holograma culiao buscame si quieres tocarlas igual soy una mierda traduciendo de ac jaja promediando no me hagan caso mi traducción es mierda oh mierda temblor nooo ooooh bueno si me secaran la bandera ya gracias oh Ares weor no es como el que sale en el en Hércules, en la película bueno, la serie animada, no este se ve más cabrón weor oh me están weando que me voy a afectar con ese webo ahí está Ares el divo